¿Ya conoces a tus candidatos a diputados federales? Yo ya los conozco, pero tengo 16 años y al igual que millones de jóvenes en México aún no puedo votar. Tú que ya eres ciudadano mexicano, elegirás a los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados Federal, por lo que elegirás el futuro de tus hijos, el mío y el de miles y miles de jóvenes que aún no pueden votar. Te invito a que reflexiones en esto, no es cualquier cosa, y no se trata de votar por alguien que te caiga bien, que tenga carisma, que haga payasadas para llamar la atención o votar por alguien solo porque está guapo. Los diputados federales son los encargados de gestionar recursos para tu estado, y principalmente de crear leyes y aprobar reformas como la energética y fiscal, que recientemente aprobaron y muy pocos beneficios ha traído a las familias. Esto es lo que pasa cuando no reflexionamos nuestro voto y elegimos a personas sin realmente conocerlas. Por eso es importante que reflexiones tu voto, que conozcas a tus candidatos, no importan colores o partidos. Lo que verdaderamente importa es que analices las capacidades y trayectoria de cada uno de los candidatos y votes por el que creas que tenga mayor capacidad y carrera política. Nuestro futuro está en juego. Por favor, no sucumbas a la mercadotecnia política y no vuelvas a votar por alguien solo por su cara bonita. Toma todo lo que te ofrezcan, pero no vendas tu voto. Hazlo por los miles de jóvenes que aún no podemos votar. Hazlo por tus hijos. ¡Vale por México! ¡Vale por México! ¡Gracias!